Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube, que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube, que sube, que baja, que llega, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser una de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mera, mera dueña y poder cumplirte tus antojos Que sube, que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube, que sube, que baja, que llega, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser como una medallita para estar cerquita de tu pecho Quiero ser la reina de tu vida y poder gozar de mis derechos Que sube, que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube, que sube, que baja, que llega hasta el plan Que llega hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán?